¿Qué pasa adolescentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a mostrar el deck de las llamas quiméricas, un deck que se va a ver muy fuerte en esta temporada. El deck lleva 2 tigres de llamas, 3 peritón, 2 esfinges, 3 herberos, 1 mantícora, 2 intercambio de almas, 2 cáliz prohibido, 3 controlador de enemigos y 2 gloria quimérica. Bueno, este deck se juega con la habilidad paliza y se juega de la siguiente forma. Tenemos que bajar a peritón o a la esfinge para poder invocar a más monstruos y poder hacer posibles OTK. Para invocarlas tenemos el intercambio de almas, el efecto del tigre de llamas o la propia gloria quimérica, ya que nos permite invocar a monstruos que en su nombre tengan llama quimérica de modo normal, con un sacrificio menos que el requerido normalmente. Por lo tanto, todos nuestros monstruos que son de un sacrificio, los vamos a poder invocar de manera fácil. Aparte, el servero tiene un efecto que lo podemos invocar sin sacrificar, pero a cambio va a tener 1000 de ataque. Entonces, lo podemos utilizar ya sea para protegerlo un turno con el controlador de enemigos y para el siguiente sacrificarlo e invocar a cualquier otra llama quimérica. Bueno, llevo más o menos unas 4 o 5 veces tratando de grabar este video, pero a Konami se le da la manía de darme o puras magias o puras trampas. No me puede dar una mano equilibrada como ahorita. No me puede dar 2 y 2, siempre me da 4 monstruos o 4 mágicas. Lo olvidaba, el efecto de las llamas quiméricas de todas es que no pueden ser seleccionadas por cartas como el controlador de enemigos, como el masivomorfo, correcto, como el masivomorfo, ni por Máscara de los Malditos, Orden de Carga, Intercambio de Almas. Aquí vamos a invocar a Periton. Tiene una trampa esclusa, pero está leyendo el efecto de nuestro monstruo, porque acaba de salir, no son muy vistos. Lo único que sí, como se dieron cuenta, selecciona, pues es la trampa esclusa, pero con el masivomorfo, pues no, no nos puede hacer nada. Miren, como pueden ver, acabo de cometer un misplay. O sea, esto no debe ser así. Yo quiero sacrificar. Yo lo que quería era sacrificar. Porque pues a mí no me sirve de nada tener a mi monstruo ahí inservible. Y esto me ha pasado varias veces, me confundo, no, no sé, me, me, me apresuro. Entonces, en vez de invocarla por sacrificio, siempre la invoco de modo normal. Y esto me ha costado muchos duelos. Al tigre si lo pueden seleccionar con masivomorfo. Pero a nuestro, a nuestro, a nuestro servero, ¿no? Ahora, la, la regulación del tribo. Necesito. Necesito. Ah, mira, sí puedo. Lo que puedo hacer aquí es enviar la trampa al cementerio para seleccionar al servero nuevamente. Y espero no cometer otro misplay. Porque aquí, invocación normal, no. Por sacrificio, sí. Con el efecto de Peritón, podemos llenar el campo fácilmente de monstruos. Ya que el efecto es descartar un monstruo de fuego. Y esta carta, junto con ese monstruo, se van al cementerio. Y podemos invocar desde nuestro deck dos monstruos y llama quimérica. Y bueno, como se pueden dar cuenta, si nos quiere poner masivomorfo a nuestros monstruos, pues obviamente no va a poder. Y ya se están terminando sus cartas. Y este deck de Odeon, pues lleva... Lleva masivomorfos. Lleva... Creo que... Escudo drenador también. Y el Golem de Lava ya está en el cementerio. Ya no nos preocupa. ¡Suscríbete al canal! A menos que sea otro Kuribu alado O una pared de disrupción Lo que tenga boca abajo Bueno ya saben que Konami se las gasta siempre en que A mi adversario le salga Todo lo bueno Ya es un clásico De Konami contra mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno todavía puede utilizar Ocho cartas de trampa ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí puedo seleccionar 2 Y si me va bien pues lleno el campo Y bueno como pueden ver Una de 10.000 veces me salió la jugada Bueno realmente es más habitual De lo que parece porque Esto que tiene 2 Uy papá el gole No se si me alcanza Si si me alcanza para Matarlo Apenas lo justo Pero obviamente tiene algo boca abajo Bueno eso era más que obvio Era más que obvio Que iba a tener algo boca abajo Pude haber aguantado Pude haber aguantado un poco Y haber utilizado El controlador Pero yo creí que tenía un metalmorfo raro Maldita sea Malditos Crawler Como los odio Vamos al next Al siguiente Te pueden salir unos combos muy guapos Con este deck la verdad 13% de batería Esperemos que me de para 2 duelos más Para 2 victorias más Pero como les digo No me gusta ir primero Ni contra la cyber Primero contra un Pegasus Es estar vendidísimo Porque Pues al colocar cartas Le muestras Que es lo que vas a hacer Mi turno Mi turno Mi turno Mi turno Obviamente Cyber Pero no No revela su jugada En el primer turno Eso es lógico Pero si ya conocen Los decks actuales del meta Sabrán Que lo es Tal vez si llevara Extra deck Tal vez si llevara Extra deck Podría pensar Que fuera un bestias gladiadoras Pero Pues al no llevarlo Me revela su estrategia Ya va a sacar Al araquini De una vez No veo tan difícil Poder ganar Este duelo Porque Puede hacer que el tigre Reviva Sacrificarlo Controlar a su dakini Invocar a mi Llama quimérica Si ¿Cuál es? Este es el Caliz Controlador de enemigos Y si tenemos Un poquito De suerte Podemos llenar Del campo Y hacer un rico combo Adiós Gracias por participar Quedó muy bueno Quedó muy bueno ese combo Perdón si no estoy Muy animado Pero a las 2.37 de la mañana Creo que nadie Lo estaría Después de haber Intentado grabar Esto como 100 veces Voy a mostrar La repetición Porque si juego Otro si se va a hacer Demasiado largo El video Y realmente Tengo sueño Contra A la una 25 Contra Fue contra un deck Psíquico Si duró un poco El duelo Pero Aquí también No me pudo hacer Nada Porque La psicoquinesis Y Y Y El controlador De enemigos Pues obviamente No le hace nada A mis A mis llamas Quiméricas Lo de siempre Aquí Termine Turno Deje que Matakara Con su bruja Pues Invoca Aperiton Su efecto Active El de la Esfinge Me dio Un error Un grave error Aquí lo que hace Mi adversario Pues es Es poner A mi A mi monstruo Hasta arriba Yo ataco Me destruye A mi Esfinge Baja Otro Luchador Guatsíquico Nuevamente Lo que hago Es invocar A Aperiton Y sacar Dos Dos cartas Más Activo El efecto De mi Esfinge Y Procedo A atacar Me utiliza Lo que Súper A puro De cabeza Me deja El efecto De servero Es que puedo Agregar Una carta Llama Quimérica Del deck A mi Mano Aquí Destierra Su monstruo A su luchador Pues no le sale Nada bueno Aquí Hice un Misplay También No debí De invocar A la Esfinge Porque ya había Utilizado Su efecto De la Anterior Y aquí Pues se rindió Porque ya No tenía Nada que Hacer Ya tenía Yo El duelo Guanado Como pueden Ver Lo que tenía Seteado Bueno Realmente No sé Que era Pero Si hubiera Sido Una Psicokinesis O un Controlador De enemigos Pues no Me puede Hacer Nada Absolutamente Nada Y bueno Chicos Esto sería Todo De mi Parte Por el Video De hoy Ojalá Que les haya Gustado Este deck Lo voy a Estar Probando A ver Hasta donde Me lleva Hasta donde Me lleva En esta Temporada Y bueno Me despido Te quiero Chao